Hola, buenas. En el momento de grabar este vídeo me encuentro en casa, confinado, como supongo que estáis la mayoría de vosotros. La situación es excepcional. El gobierno ha decretado un estado de alarma debido a la pandemia que estamos viviendo por este coronavirus y a la preocupación y a la inquietud que nos provoca la situación sanitaria, hay que sumarle también esa angustia y esos efectos psicológicos que hemos llamado que nos provoca el estado de confinamiento. Y en relación al confinamiento, yo estos días estoy pensando mucho en una frase de Pascal, que decía que toda la desgracia del ser humano proviene de una sola cosa, que es no saber permanecer en reposo en una habitación. Bien, yo no sé si Pascal tenía o no razón, no sé si exageraba quizás cuando hablaba de toda la desgracia y que provenía solo de una cosa, pero lo cierto es que se nos plantea una oportunidad quizás, si no de acabar con toda la desgracia, al menos con una buena parte de ella o con una parte de ella. Y lo que tendríamos que hacer es demostrar que sí que sabemos permanecer en reposo en una habitación o que al menos, aunque sea una cosa que no nos gusta demasiado, podemos aprender a hacerlo. Y como mínimo, aunque sea de forma temporal, estamos capacitados para hacerlo. En todo caso, si queremos que esto sea temporal, evidentemente hay ahora algunas personas que no podrán hacerlo, que tendrán que enfrentarse al problema cara a cara. Estamos hablando, por ejemplo, de ese personal sanitario que está intentando atender lo mejor que puede a esa avalancha de personas infectadas que estamos teniendo, pero también de todas esas personas que tienen la responsabilidad de tomar decisiones por nosotros y que tienen que tomarlas en una situación muy extrema, de manera muy rápida, aguantando la presión de todos los que estamos pidiendo respuestas y además lo tienen que hacer con la información disponible, que ahora mismo no es demasiada. Y, por supuesto, también están todos esos científicos que ahora mismo están trabajando contra el reloj para intentar ampliar, tanto como puedan y lo más rápido que puedan, esa información disponible. Y a todos ellos yo quiero mandarles desde aquí mi más sincero agradecimiento. Hay que recordar que toda esta gente está trabajando ahora mismo en una situación en la que, bueno, una de las grandes dificultades es la incertidumbre, que además la estamos sufriendo todos. Decía Aristóteles que el hombre, por naturaleza, desea saber. Y ese deseo de saber o de conocer, en el fondo, no deja de ser una lucha contra la incertidumbre. Es una lucha que es eterna. La incertidumbre ha estado con nosotros desde siempre y no nos vamos a poder deshacer de ella con facilidad. La incertidumbre es el no saber con certeza qué es lo que va a pasar mañana o qué es lo que debemos hacer. Y además ser conscientes de ello es algo que forma parte de lo que nos hace humanos. Estos días estamos luchando contra un virus, pero también estamos luchando, obviamente, contra esa incertidumbre. Y la mejor arma que ha logrado desarrollar la inteligencia humana para intentar confinar, por usar una palabra actual, la incertidumbre es algo que hemos llamado ciencia. Por eso la ciencia ha logrado un prestigio que para mí es bien lógico y bien merecido entre la mayoría de la población. Porque la ciencia, a diferencia de otras maneras o otras formas que ha intentado el hombre de intentar conocer el mundo o de despejar esa incertidumbre, lejos de huir de ella y lejos de negarla, como una inevitable compañera que es, ha apostado más bien por conocerla, por respetarla y por tratar de delimitarla. Y todo ello para intentar hacer algo que es para nosotros inevitable e intentar hacerlo lo mejor posible, que es sencillamente convivir con ella. Como decía antes, pues miles de científicos están ahora mismo trabajando en todo el mundo a destajo para intentar delimitar las incertidumbres que nos presenta o que nos plantea esta situación. Y además lo están haciendo en una gran diversidad de ámbitos. Se está investigando, por ejemplo, desde las ciencias sociales en temas de demografía para intentar conocer un poco mejor cuáles son nuestros patrones de comportamiento y de movimiento o la estructura de nuestras sociedades para intentar ver cómo se propaga el virus. Desde la biotecnología se trata de conocer un poco mejor la estructura del virus para tratar de desarrollar así vacunas, antivirales y demás terapias. Desde el campo del diagnóstico, por ejemplo, se están desarrollando ahora mismo biosensores para tratar de desarrollar nuevos métodos más eficientes y más precoces para el virus. En concreto, esto último se está haciendo, entre otras cosas, con nanotecnología, utilizando la nanotecnología. Y yo os quería hablar un poco de nanotecnología. La nanotecnología como herramienta nos ofrece, además del desarrollo de biosensores, nos ofrece una gran cantidad de posibilidades dentro de una infinidad de ámbitos y no solo en el médico. Evidentemente, todas estas aplicaciones nos van a traer grandes beneficios, pero también hay que tener en cuenta que implica ciertos riesgos. Y además, por lo que se dice, la nanotecnología va a ayudar a una transformación muy substancial tanto de nuestras maneras de vivir como incluso de cómo nos vemos a nosotros mismos. Bien, creo que habría que pensar, por un lado, cómo se van a repartir esos beneficios, quién y cómo va a asumir todos esos riesgos, y también habría que pensar cómo queremos que sea esa transformación tan substancial de la que hablaba e incluso si hasta qué punto la deseamos. Todo esto, en el fondo, no deja de ser nuevas incertidumbres. De todas estas cuestiones, y de algunas más, yo os hablo en este libro, Ética de las nanotecnologías, y en él, además de todo eso, os hablo, por ejemplo, de lo importante que es aclarar qué queremos decir cuando hablamos de nanotecnología. Porque es necesario, sin duda, delimitar bien el marco de nuestra reflexión. Y claro, también, como no en un libro que se titula Ética de las nanotecnologías, también os hago una propuesta de cómo pienso yo que se podrían abordar todos esos aspectos que podríamos llamar éticos que nos plantean las nanotecnologías. Si os interesa el tema de la nanotecnología o si trabajáis en algo de alguna manera relacionado con ellas, creo que las reflexiones que aparecen en el libro os pueden resultar interesantes. Y bien, por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos y a todas. Os envío desde aquí un saludo y muchos ánimos y cuidaos mucho.